Vamos a realizar un espectáculo de tango, estamos a minutos de comenzar. Hace años que no se realiza aquí en San Carlos Sud y la particularidad que tiene es que somos todos artistas locales. Verdad, es un lugar obviamente para la música, para el canto y bueno, se han desarrollado una innombrable cantidad de espectáculos de distintos géneros aquí. Y bueno, faltaba un poquito el tango y bueno, lo estamos logrando con el apoyo de los compañeros, de los amigos, de los que estamos cantando. Y bueno, trataremos por todos los vídeos de que esto salga de la mejor manera posible. Si bien hablábamos detrás de cámara que son un grupo de amigos, compañeros que vuelven a realizar esto en San Carlos Sur. Pero, ¿cómo surge esta iniciativa de decir, bueno, che, pongámonos las pilas y empecemos de nuevo? La verdad que es gente que hace mucho tiempo estamos en el tango. Yo creo que desde chiquita lo amé, gracias a Pampa, a mis papás, bueno, me crié en esto. Y tratamos de revalorizar este género tan importante que hace a nuestra identidad, que hace a nuestras tradiciones, justamente hoy que es el día de la tradición. Y que tiene que ver también un poco con los diferentes momentos históricos del tango. Porque la palabra tango engloba un montón de cuestiones y entre ellos son diferentes momentos históricos y cada uno de ellos con, bueno, con poetas representativos, con músicos, con cantores. Entonces, en este espectáculo que llamamos Cambalache, se va a hacer como un recorrido histórico, por decirte, desde un Gardel hasta un Piazzolla. O sea, tenés muchas épocas históricas. O sea que algo teatralizado, es decir, tratamos de volver muchos años atrás, bueno, con una ambientación más o menos acorde a aquellos tiempos. Y, bueno, un grupo de amigos muy buenos guitarreros como Clancy, como Pancho Lemos, Diego Martínez, que van a ser los músicos para algunos de los tangos. Los otros los vamos a hacer con pista. O sea que por ahí va a haber solistas, por ahí va a haber dúos, va a haber tríos. Y en un final vamos a hacer toda una canción entre todos. Es decir, de alguna manera recordando a nuestros abuelos que, de alguna manera, son los que vivieron en aquel tiempo aquel tango del 900 y pico. Exacto. Y estos artistas que tocan hoy, los solistas, ¿quiénes son? Bueno, los cantores somos, quienes estamos aquí, Marilés Pampa, mi papá Héctor, Silvia Balí y Mari Salzman. Bueno, también está Gerardo Citroni, que baila conmigo, y los tres guitarristas que nombró Pampa. Y te quiero destacar, Rodri, que este espectáculo la idea es después poder repetirlo en algún otro lugar o quien nos convoque. Que no está solamente dedicado, en realidad lo dedicamos a quien no le gusta el tango, para que venga a conocer y empiece a saber un poco más sobre este género que es hermoso. Y por supuesto para el que le gusta, ¿no? Sí, qué paradoja, porque recién hablábamos acerca de traición y el tango es una de las primeras traiciones que identifica, digamos, diría tal vez la primera que identifica a nuestra Argentina. Y qué paradoja esto de tener una persona como Pampa, de su edad ya con un recorrido bastante dentro de lo que tango y Marilés. Sigo aprendiendo, ¿eh? Y sigue aprendiendo, pero Pampa, hoy como preguntarle de este género musical, ¿cómo lo ve? Porque muchos dicen, el tango se está perdiendo. Yo creo que de alguna manera ha perdido un poco de valor por el hecho de que no hay programas tangueros en la televisión. Hablábamos con Soldán hace un tiempo atrás y él decía, hay muy buenos cantores. Yo estuve en Buenos Aires no hace mucho que recibí un premio allí y bueno, estuve en dos, tres lugares donde canté y había unos valores de 30 años para abajo que la rompían realmente. Pero claro, la gente no los conoce porque no hay programas televisivos, inclusive de folclore también, no hay mucho, y de tango. ¿Por qué? Porque se ve que no son redituables. Entonces no pasa nada. Tenemos los programas de Chimento, eso sí que sabemos qué pasó con Miley y toda esa historia. Bueno, no es cierto, pero los programas importantes, culturales no están, salvo cuando viene la temporada de los festivales mayores en la República Argentina, que la TV pública de pronto nos da la oportunidad de ver muchos cantores en folclore, en este caso fundamentalmente, pero el tango ha quedado un poquito, si bien en ciudades importantes hay muchas milongas y hay otros cantores, por acá los pueblos un poco más chicos, ciudades más chicas y nos cuesta un poco más, nos cuesta un poco más. Son dos realidades diferentes, lo que es el interior a lo que es la ciudad. Quizás Buenos Aires respira tango, incluso Rosario mismo, ¿no? Sí, Rosario mismo, Córdoba mismo. Rafael, la que está mucho más cercana, pero bueno, aquí en el interior cuesta un poquito más. Por eso esta importancia de estos tipos de espectáculos y que la gente que le guste se pueda ir sumando y principalmente los jóvenes que somos los que tenemos la responsabilidad de continuar con esto. Que se animen, digamos, al lunfardo del tango. Exactamente, ese es el objetivo, veremos si lo podemos llevar adelante hoy como queremos y bueno, seguramente esto servirá, si sale bien, como para tener alguna otra actuación en alguna otra institución. Bien.